...de una gran marcha que se viene el 4 de marzo, donde por lo menos a nivel nacional serán más de un millón y medio de personas que marchen respaldando este tema de derogar una ley anticonstitucional que atenta contra la familia. Van a convocar para que sea un... ...el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, que ha venido aquí con sus ministros y realmente es que nos han tomado en poco, porque pensaban que era un movimiento de 5, 10, 20 personas. Pero aquí solamente es una pequeña muestra de un millón y medio de firmas que hemos dejado como una señal. Porque vienen millones de firmas de la Ciudad Nacional. Porque este 4 de marzo vamos a hacer que toda la nación escuche que hay no solamente congresistas, hay familias aquí que se han levantado para decir, no te metas con nuestros hijos. Muchísimas gracias. Estamos más de 20 mil personas alrededor del Congreso acompañándonos y hemos traído más de un millón y medio de firmas. El Perú entero está listo para ponerse de pie, para decirle al gobierno que no toque, no se meta con nuestros hijos y no nos quite la libertad de expresión. Hemos nacido en un país libre. Nuestro oriplo nacional habla de la libertad de este pueblo y no vamos a permitir que nos tapen la boca para no poder defender las creencias y los principios y valores en los que usted, señor Presidente, y todos los peruanos hemos vivido. El 4 de marzo estaremos de pie, desde tumbes hasta tardes, padres, madres, jóvenes, hijos, abuelos. Vamos a levantarnos como pueblo para poder proteger la libertad de esta nación.